¿Dónde está tu estrella? La que germina cuando por el tiempo Sobre tus blancas y arduas primaveras La que germina cuando por el tiempo Sobre tus blancas y arduas primaveras Cuando sacudo en lenta borrachera El vino amargo de la madrugada Sobre el muro me vuelvo enredadera Con un cacho de luna hago una almohada Sobre el muro me vuelvo enredadera Con un cacho de luna hago una almohada Y entonces cuando busco mostradores Para que me digan por qué no están conmigo Voy como un perro vagabundo y solo Me miro sin mirarte un rato largo Y me quedo pensando en alto verde Y en lo poco que vale andar llorando Y me quedo pensando en alto verde Y en lo poco que vale andar llorando En el amor prefiero ser quien da Y no el mendigo de tus dulces besos Yo quiero ser un gorrión en libertad Jamás canario de tus jaulas presos Yo quiero ser un gorrión en libertad Jamás canario de tus jaulas presos Antes que el agua gris de la laguna Bebo la sangre de una degua degollada No tengo tiempo para andar mintiendo Y entonces cuando busco mostradores Para que me digan por qué no están conmigo Voy como un perro vagabundo y solo Me miro sin mirarte un rato largo Y me quedo pensando en alto verde Y en lo poco que vale andar llorando Y me quedo pensando en alto verde Y en lo poco que vale andar llorando Y en lo poco que vale andar llorando ¡Bien! 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 ¡Bravo! ¡Bien! 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 ¡